El Evangelio de San Lucas En el capítulo primero de los versículos 67 a 79 Es el Evangelio del viernes 24 de diciembre En aquel tiempo Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo Y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas Que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen Para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que libres de nuestros enemigos Los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos A anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Te acuerdas del evangelio de ayer? Zacarías estaba mudo Y soltó la lengua Pero qué maravilla Qué himno nos acaba de ofrecer Un himno maravilloso Bendito el Señor que ha visitado y redimido a su pueblo Se hace canto Se hace mensaje Se hace alegría Es lo que debemos hacer en Navidad Hoy al cumplir el último día de la novena Al colocar la imagencita Ese ícono significativo ahí en la pesebrera Reconocemos que es verdad Que la misericordia de Dios Se ha hecho presente entre nosotros Ha venido a darnos luz Salvación Por eso Navidad es una invitación para que como Zacarías Cantemos la gloria de Dios Hoy es un día para cantar Hoy es un día para abrazarnos Y desearnos la paz porque A un mundo en oscuridad Dios le envía su luz Y llamada a Jesucristo Que Él llegue esta noche A tu corazón Te traiga un nacimiento nuevo A la felicidad Es Navidad En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén